Ricardo Belmond Casinelli, político peruano, periodista y locutor de radio, indicó que muchos periodistas son defensores de los contratos ley que permitieron el saqueo de nuestro país y denigraron la camiseta del Perú. En esa misma línea aseguró que esos periodistas fueron coludidos por dinero e inventaron noticias que mancharon la moral de la nación. Agregó que se dejaron comprar por una ideología que el pueblo no comparte y como no es la misma ideología que ellos defienden, terminan acusando a cualquiera que se le oponga de terrorista. Mercenarios periodistas, encuestas tramposas, delincuentes de la prensa, terroristas de la prensa y lo digo con toda libertad porque quienes hemos sido víctimas de las mentiras y de los infundios y de las calumnias y de juicios sumarios que hace la prensa antes que el poder judicial, no le estamos echando la culpa a la prensa, le estamos echando la culpa a quienes ejercen la prensa. Ustedes son los grandes responsables y no quiten cuerpo. Hemos visto el degenerado a este pederasta de Beto Ortiz desde Miami transmitiendo porque ya huyó Beto Ortiz y van a huir todos ustedes porque no van a poder salir a la calle. Y la gente no va a agredir al periodista, la gente va a agredir a quien sabe que ha sido víctima de ustedes y ellos ya no lo quieren. Es probable que a mí mucha gente también me insulte ahora por mi posición y me la tengo que bancar. ¿Y saben por qué me la tengo que bancar? Porque yo primero pienso en el Perú que hoy día ustedes han creado y ustedes tendrán que sacarlo adelante. Si es que se ponen la verdadera camiseta cuando la laven y podamos ponernos la camiseta peruana a todos los peruanos con orgullo nacional. Ustedes son los defensores de los decretos ley, de los contratos ley, perdón. Ustedes son los defensores de los contratos ley que ha permitido el saqueo del Perú. Ahí están los rostros en pantalla y son muchos más, pero ellos son los verdaderos abanderados de los contratos ley. Nunca quisieron debatir, nunca quisieron poner al frente la opinión de aquellos que hoy día respaldan a Castillo. Ustedes con la prensa inventaron noticias con sus unidades de investigación y mancharon enormemente la moral de una nación. Ustedes, señores periodistas, tienen que mostrarse y hoy día que han salido del clóset, gracias a Beto Ortiz, el generador de la corrupción periodística y otros también vestidos de grandes señores y señoras, se han prostituido por dinero para comprar una ideología que el pueblo no comparte. Y porque el pueblo no comparte lo que comparten ustedes, señores, ustedes los califican de terroristas. Ustedes han cometido un delito en la prensa. Señalar a todos los peruanos que quieren trabajar, que quieren salir adelante, que quieren un país en paz, que no están de acuerdo con que salgan con mano dura a reprimir sus libertades constitucionales y exentos de toda posibilidad de protesta. Ustedes son los que han terminado con la nacionalidad. Ustedes son los que mataron la música criolla. Ustedes son los que denigraron la camiseta nacional, que hoy día la representa una candidata, diciéndose ella misma que representa el Perú. Y ustedes son los que han alentado todo esto. Por lo tanto, ustedes son cómplices de lo que ocurra después del 6 de junio, cuando venga la represión, si gana la candidata que ustedes apoyan abiertamente. Yo no apoyo al señor Castillo. No lo conocía al conocer Castillo hasta hace unos días que me invitó. Yo pedí una entrevista con la señora Keiko Fujimori. A mí la señora Keiko Fujimori jamás me dará una entrevista. ¿Saben por qué? Porque hago preguntas que ustedes no hacen. Porque ustedes están pagados por la gran prensa para no incomodar. Sin embargo, ustedes disparan todos los días contra una persona que representa tal vez a esos miles y miles y miles o millones de peruanos que se quedaron sin trabajo y que son víctimas permanentes de la mentira, del engaño, la destrucción de sus esperanzas y de lo único que tienen, que es su dignidad. Ustedes han destruido al país y ahora quieren zafar cuerpo. Ustedes son los grandes responsables de esto, con sus encuestas mentirosas, con sus encuestas pagadas por la mafia. Lo dijo Montesinos y lo han dicho todos hoy día. Y cuando la gente le llama prensa basura, ustedes nos basurieron a nosotros, basurieron al pueblo peruano. Ustedes indignaron a la población y ustedes son los causantes de lo que ocurra en el país. Mis intervenciones siempre han sido explicativas, han sido respetuosas, han sido siempre buscando la armonía de los conjuntos, buscando la armonía de las diferencias. Ustedes no. Ustedes nunca escucharon escutar al otro. Ustedes fueron dueños de la verdad. Fueron fascistas, fueron nazistas, nazis, en su forma de proceder, donde Goebbels ejecutaba a quien pensaba distinto. Señoras y señores, ustedes son generadores del totalitarismo informativo. Pero ustedes ya no pudieron engañar a la gente porque existen las redes sociales. Las redes sociales nos han dado a nosotros mucho más sintonía de la que tienen ustedes. Entonces acá hay dos corrientes. Los que quieren rescatar el Perú, que son los malos, y los que quieren seguir con esto, esta corrupción generalizada, institucionalizada, que son los buenos. Y los buenos tienen a toda la prensa a su favor. Y cuando les dicen que tienen una capacidad enorme para mentir y que discriminan a la población, se molestan y dicen atentado contra la libertad de expresión. Cuando ustedes han atentado contra nuestras libertades. Y el señor Baca, muy suelte hueso, dijo una de las primeras libertades es la libertad de expresión porque de esa manera, si no se respeta la libertad de expresión, estamos poniendo en peligro las otras libertades. Nada más falso. Primero son las otras libertades y después es la libertad de expresión. Porque ustedes no ejercen la libertad de expresión. Ustedes han monopolizado la opinión pública, se han hecho dueños de la opinión pública y han malversado y han trastocado y han generado el terror. ¿Y quien genera el terror cómo se llama? Ok. Ustedes saben cómo se llama quien genera el terror. Yo que sepa, yo que sepa, y por favor, a la prensa, le pido que me traiga una denuncia de corrupción del señor Castillo. Que me traiga las denuncias del señor Serrón. Pero que también me traiga las denuncias de Keiko Fujimori y de toda la bancada fujimorista y los que han trabajado en el fujimorismo. Entonces ahí podemos hablar de periodismo. Te está basando en hechos. No te está basando en especulaciones. No, este niño que acaba de nacer en el hospital arzobispo Loaiza, ese va a ser terrorista. Así son estos periodistas. O sea, ellos ven el futuro y no hablan del presente. Cuando los hechos y los periodistas analizan el presente, no analizan el futuro. El futuro es para los políticos. El futuro es para los filósofos. Ese es el futuro. Pero el periodista se encarga del presente. El historiador del pasado. Para eso existen los historiadores. Hay que expandir la mente y no suscribirse a ocho, nueve, diez mercenarios de la prensa que se han vendido haciéndose millonarios a través de las coimas del dinero para servir las causas de los gobiernos que ustedes han defendido y lograr que siete presidentes corruptos hayan saqueado del país en complicidad con ustedes que se arrogan hoy día el derecho a ejercer la libertad de expresión. Ustedes no ejercen la libertad de expresión. Ustedes ejercen la manipulación de expresión, el chantaje a través de la prensa. Y hoy día, si el señor Beto Ortiz está en algún lugar del mundo haciendo periodismo, es por miedo o porque tiene dinero. Porque ningún periodista puede hacer periodismo desde fuera del país, muy bien pagado, todas las noches, saliendo desde ese lugar, transmitiendo a todo el Perú el volumen de mentiras con la inmoralidad que este hombre ha profesado en el transcurso de toda su vida como lo demuestra el Poder Judicial. Señoras y señores, hemos caído tan bajo que la prensa tuvo que buscar al violador de menores, Beto Ortiz, para que este hombre sea el representante de todos los otros periodistas que a coro repiten lo que Ortiz, pagado obviamente por el Poder Económico, está ejerciendo de una manera despreciable, repugnante y execrable. A ver si nos entendemos, caballeros. A ver si nos entendemos. El Perú de hoy, ustedes lo han creado. Porque esto, a mí me critican muchas personas, me dicen, Ricardo, ¿cómo dices esto? Tú estás con ellos. Yo estoy con el Perú, muchachos. Toda la vida estuve. Desde muy joven, desde que hacían las teletones. Las teletones no se hicieron a favor de los sanos. La teletón se hizo a favor de los enfermos, de los niños enfermos del país. Y los niños enfermos se cuidan por los padres que tienen hijos enfermos. Y cuando un país está enfermo del alma que ustedes han logrado enfermar, hay que salir a curar. Por eso es que nosotros hablamos con propiedad, con respeto y con fuentes fidedignas de aquellos hombres que nos enseñaron en la universidad. Ustedes jamás han ido al Brian. Ustedes jamás han viajado por el país. Ustedes son periodistas cómodos escribiendo desde un café. Y los periodistas de café solamente pueden escribir lo que les dicen que está pasando, porque ustedes no saben lo que está ocurriendo. Los que hemos conocido y hemos estado en la cancha, como dice Rosa María Palacios. Ahora Rosa María Palacios dice lo que Ricardo Belmond decía hace 10 años. Cuando yo decía, estamos en la cancha, decían Belmond, habla en con propiedad. Ahora Rosa María Palacios, todos dicen hay que ponerse la camiseta, estamos en la cancha. Ustedes no están en la cancha. Ustedes nunca se han ensuciado los pies. Cuando yo fui alcalde de Lima, que ustedes me combatieron, había terrorismo en el Perú. Yo fui alcalde en la época de terrorismo. En mi época de alcalde, explotó la bomba de Tarata y explotó la bomba en mí. El Salvador de Murió, nuestra querida chica, que yo la llamaba Cecilia Taí, Marilena Moyano. Yo estuve con ella 15 días antes, discutiendo el programa del vaso de leche. Yo viajé por todo el Perú, siendo alcalde también de Lima invitado, porque me tocó ser el presidente de la Asociación de Municipalidades y tuve que viajar a todo el Perú. Y conocí que estábamos a espaldas, nosotros los crimeños, de lo que ocurría en el Perú. Y a quiénes enseñan en las universidades privadas que ustedes defienden. ¿Quiénes enseñan? ¿Y qué les enseñan? Cuando lo principal que se tiene que enseñar en una universidad, que enseña medios de comunicación o para que algún día tengamos comunicadores, es practicar la verdad. Y la verdad se da en la noticia, en el hecho, en el hecho propiamente dicho, y no encubriendo los hechos. ¿Qué es lo que han hecho ustedes? Ustedes han sido encubridores del robo y del asalto más grande al país. 23 mil millones de dólares se roban al año del presupuesto de la República. El presupuesto de la República tiene un robo de 25 mil a 23 mil millones todos los años. Multipliquen por 10 y por 30. Señores, han saqueado el país. ¿Cuál es el periodista? Que es periodista el que te pregunta y tú respondes. El que te respeta. Ese es el periodista. No el que no te deja hablar y que después emite una opinión cuando ya te fuiste. Ese es el periodista. A ese le han dado órdenes expresas para que te liquide. Y eso es lo que quieren hacer hoy día con Castillo. Y eso es lo que yo estoy viendo. Eso es lo que estoy viendo en representación de la gente que no tiene las posibilidades de vivir 76 años como yo y haber vivido la historia contemporánea en el día a día. Porque conozco desde la Revolución de Velasco, desde el gobierno de Belabunde primero, de cómo Belabunde escondió la página 11 y por una página escondida cuando todavía teníamos dignidad, la Fuerza Armada del Perú sacó a Belabunde. Porque consideró que esa página 11 era la página de la traición a la patria. Hoy día hay que traicionar a la patria como sea, pero no importa. ¿Saben por qué? Porque no hay patria. Hoy día vivimos en un territorio prestado. Somos los dueños de la casa y nos han alquilado la casa para que vivamos. Vivimos en casa alquilada. El Perú está alquilado. Ustedes son los generadores de que exista Castillo. Porque Castillo no es otra cosa que el producto del resentimiento, de la desigualdad, del abuso, de la prepotencia, de lo que ustedes han ejercido durante 30 años para hacer lo que les da la gana, para poner a los peores al frente de las pantallas de televisión, para inventar a una Laura Gozo que envenenó con órdenes expresas del dueño del canal pagado por Montesinos para que llevara la chatura moral y mental a la población denigrando a la mujer, ofendiendo al niño. Y ustedes aplaudían. Ustedes crearon a la señora Magali Medina, a una mujer que lo único que hizo fue meterse a los cuartos privados y mostrar las intimidades de las personas, a perseguir por órdenes del sistema de inteligencia nacional a aquellas personas que había que destruir. Ustedes a través de su noticiero mancharon de sangre los hogares peruanos, mostrando a descabezados, heridos, muertos, madres llorando cuando veían a sus hijos agonizando un accidente de tránsito. Cuando yo estoy acompañado acá del retablo ayacuchano es porque no se puede ignorar que hoy día se llenó la plaza de Ayacucho para ver un candidato y no había un solo canal de televisión cubriendo esa respuesta en el lugar más golpeado por el terrorismo que fue Ayacucho. ¿Dónde empezó el terrorismo? En Ayacucho. Ahí, de Ayacucho, están todas las esperanzas de un pueblo católico. Porque nosotros somos católicos, nosotros creemos en Dios y nosotros creemos en que la verdad es más importante que ganar una elección. No se gana un partido de fútbol robando pelotas, comprándose al árbitro, comprándose a los comentanistas e induciendo a la población al precipicio que ustedes han generado durante un año y medio desde el día que empezó la pandemia, el 15 de marzo. Ustedes se pusieron de acuerdo, recibieron más de 300 millones de soles del gobierno de Vizcarra, 28 millones del gobierno de Sagasti para mentir al pueblo. Y cuando ustedes maman del Estado se olvidan del libre mercado. Eso no es libre mercado, porque ustedes están recibiendo plata de los impuestos de todos los peruanos. ¿Qué argumentos da la prensa? Que ellos son los que informan sobre las enfermedades que puedan ocurrir porque llegan a todo el país. Falso. Ustedes no llegan a todo el país. El único canal que llega a todo el país es Canal 7. Ustedes no llegan a todo el país. Más llega una radio local en una provincia pobre de Ayacucho, llegan más que sus canales que no llega a ese lugar porque ahí no hay mercado. Nos inventaron un COVID que nos iba a matar. Y lo que mataron fue a la gripe. A la gente ya no le da gripe en el Perú. Ahora la gente le da COVID. O sea, la gripe se llama COVID. Antes del COVID se murieron 200 mil personas en el Perú por falta de hospitales. Pero ustedes callaron. Los hospitales no existieron cuando la gente los necesitó. Llegó el COVID y la gente necesitó hospitales. No existían los hospitales, se salvó Vizcarra. Entonces Vizcarra pudo gobernar gracias al COVID. Cayó Vizcarra y ustedes generaron con sus canales de televisión prácticamente una azonada donde murió Inti Bryan porque no pararon durante cuatro días y cuatro noches con cámaras en todas las plazas del Perú, soliviantando lo que es un delito, a la población ejerciendo terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado porque el Estado les pagó para que hicieran eso. Por lo tanto, ustedes, señores, viven del Estado. Ustedes no viven de las empresas privadas solamente, sino que ustedes son los primeros mamadores del dinero de todos los peruanos. Y como tal, tienen que dar cuenta, ahora o algún día, de esto que ustedes han generado en nuestro país, que hoy día se desangra en la pobreza extrema, en la caída del PBI a niveles jamás imaginados, y donde solamente los ricos van a sobrevivir y van a morir la gente que tiene que trabajar. ...de los que nunca fueron escuchados, de los invisibilizados, de aquellos que sufrieron la opresión, el abuso, el maltrato, que ustedes hoy día, a través del lenguaje, están generando aún más el desencuentro entre compatriotas. El hecho de que un candidato se ponga la camiseta peruana es un atentado enorme a quienes no pensamos como ella, porque ella no representa al Perú todavía. Si le eligen presidenta, seguramente representará al Perú. Si eligen al Castillo, representará al Perú. Ya se puede poner la camiseta, pero no antes. Bueno, el día que gane Pedro Castillo, se podrá poner la camiseta peruana. El día que gane Keiko Fujimori, se podrá poner la camiseta peruana en representación de los 33 millones de peruanos. Y ese día aplaudiremos y diremos, vamos a apoyar al que gana. Porque de lo contrario, me anticipo a decidirles que ninguno de los dos va a quedar contento con el que gane. Porque ustedes han partido del queque en dos. Y cuando dos fuerzas iguales, la física lo dice, chocan, ambas se destruyen. Y ustedes quieren que el Perú reviente como un globo y que acá no solamente la gente muera de COVID, sino por la represión que va a haber. Entonces, ¿qué le digo a Keiko Fujimori y a Castillo? Que firmen un acta de sujeción, que nunca más se levantan las garantías constitucionales en nuestro país y que el que roba al Estado tiene cadena perpetua, el presidente y todos los funcionarios. Y que se quite esa ley que el presidente puede robar y que no puede ser enjuiciado mientras sea presidente. Que se atrevan a firmar algo así y vamos a creer nosotros los peruanos en que por fin hemos encontrado una persona decente que va a asumir la representación de nuestra querida patria en el Bicentenario. Yo nunca me he metido con la señora Keiko Fujimori, pero ustedes la han protegido y son cómplices. Cuando su esposo Vito Villanella lloraba en las puertas del penal Santa Mónica, aduciendo que su señora se iba a contagiar de COVID, ustedes cubrieron esa información durante 24 horas, 38, 48, 58, 72, hasta que se logró el objetivo. Ustedes son cómplices, ¿no? De lo que hizo este fulano Mar Vito, que sabemos que ha ido a recoger dinero en efectivo para blanquear ese dinero. Ustedes lo saben, ustedes cubrieron la noticia, ustedes le informaron. Sin embargo, la tapan al día siguiente. Ustedes, señoras y señores, han cometido uno de los delitos más grandes que solamente en el Perú es permitido. Y hoy día que me están viendo 4.000 personas en vivo, quiero que queden mis palabras porque yo soy un comunicador, yo he sido y soy todavía propietario de un medio de comunicación perseguido por ustedes, perseguido porque yo no convivía con la corrupción y fui el único que se plantó frente a los gobiernos dictatoriales que hemos tenido y a la gran corrupción a las cuales ustedes apoyaron y de la cual ustedes se han beneficiado con licencias, con dinero y cambiándole el curso de la historia, contando una historia inventada, novelada por ustedes, quienes son los verdaderos responsables de lo que ocurre hoy en el Perú y de lo que va a ocurrir después del 6 de junio. Porque ustedes están creando una realidad que no existía. Hay terroristas en el Perú y todos son terroristas los que no votan por la camiseta peruana que la ha manchado Keiko Fujimori. Al ponerse la camiseta peruana, Keiko Fujimori ha manchado para siempre la camiseta nacional. En ningún otro país del mundo se atreve alguien a hacer esto, pero en el Perú todos nos atrevemos a todo porque ustedes son los generadores de la corrupción y han naturalizado la corrupción. Todo vale con tal de ganar. Todo vale. Ella puede engañar en la televisión a los periodistas pagados, pero no a quienes ejercemos la verdadera libertad. Al señor Pedro Castillo le puedo preguntar, ¿tú eres terrorista? No, no soy terrorista. Ok. Fírmame pues hermano que no eres terrorista. Fírmame que no eres comunista a un papel. No, no te lo firmo. Y tampoco lo apoyaría él. Y le han dejado entre el espada y la pared. Y entre el espada y la pared está el 70% del Perú hoy día acusados todos de terroristas. Acá estamos los terroristas del Perú que somos el 70%. ¿Quién no nos acusaron? La prensa mermelera. No, tienes que votar por la corrupción. No importa que tu hijo sepa que eres ladrón, muchacho. Dile a tu hijo que él también puede chorear, porque si los choros son perdonados por mi papá, el hijo también. Vamos a instalar ahora la legalización de la corrupción en nuestras familias. Déjense de malograrnos la vida. Señores, entre comillas, periodistas. ¿No se acuerdan ustedes cuando veíamos a la gente caminando por las calles y las carreteras del Perú a sus terruños para salvarse del COVID? ¿No se acuerdan ustedes? ¿No se acuerdan las carreteras del norte y del sur con gente caminando por las calles y nadie los recogía porque se contagiaba uno del COVID? ¿Y ellos a dónde iban a su terruño natal? A ver a sus seres queridos. A regresar a respirar el aire puro de los Andes peruanos, de la Amazonía peruana. Señoras y señores, hemos llegado a lo más bajo de la política peruana y no es responsable el pueblo. Son responsables los que se han vendido a los diferentes gobiernos para taparle los negocios, para tapar la venta del Perú, para defender una constitución creada en dictadura, para defender los intereses de ustedes y no los intereses de la patria. La gente se dio cuenta. Las redes sociales han descubierto una realidad que ustedes quisieron tapar y yo no soy responsable de esto. Yo me eximo totalmente de responsabilidad. Y no es que esté quitando cuerpo, porque estoy poniendo la cara y estoy referendando lo que digo. Aquí no hay que generar odios ni al rico que hace la riqueza honestamente, al que trabaja honestamente. Hay que imitarlo, hay que aplaudirlo, hay que darle las facilidades, pero hay que terminar con presidentes que se han vendido por dinero para permitir que saquen el país. Por eso yo le pido a los dos candidatos que se atrevan a firmar una hoja de sujeción que serían los primeros en que se incumplen, sean ellos los que renuncian a la presidencia de la república. Ojalá venga la inversión. Ojalá seamos más decentes con los inversionistas internacionales, que no sepan que el Perú es un prostíbulo. Donde ustedes lo han convertido un prostíbulo, porque han avalado a los periodistas que se vendieron. Y tú, ¿qué opinas de las apreciaciones del político peruano y periodista Ricardo Belmond sobre el papel de la prensa peruana? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video.